El mundo del marketing se activa para ti. Marketing activo. Marketing activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tirajero. Marketing activo. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo. Estamos encantadas de compartir con ustedes un poquito sobre el tema del día de hoy, que es justamente cómo manejar la comunicación en esta etapa, que muchos lo han visto como una crisis. Obviamente es una crisis mundial de emergencia sanitaria, pero en el lado de la comunicación de las empresas también se produjo, si queremos decirlo, crisis, entre comillas. Pero también una gran oportunidad, diría yo. Y para esto hemos invitado a Mercedes Córdoba, a quien ven del otro lado de la pantalla. Y pues justamente ella es gerente general de MC Comunicaciones. Es una empresa de relaciones públicas y como su nombre lo indica, comunicación en general. Así que bienvenida mi querida Mercedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi María Belén querida, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por esta invitación. Gracias por permitirme contar otra perspectiva desde dónde se están viviendo las crisis. La crisis también que es justamente las empresas. Y bueno, con el deseo de que todo esté marchando bien para ti, para tu familia y para todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias. Sí, igual para ti. Espero que tu familia esté muy bien. Y la de todos, en realidad, todos los que nos ven en todas partes. Y en este tema justamente de ver cómo desde la empresa podemos manejar estos mensajes importantes. Desde el lado publicitario hemos visto algunas cosas que están muy divertidas incluso. Este, pero es publicidad netamente dicha. En comunicación tenemos varias áreas. Desde la interna, toda la parte de relaciones públicas, toda la parte de que estamos comunicando incluso hasta hacia nuestros accionistas, hacia el directorio, hacia los empleados y también al público en general. Cuéntame un poquito, ¿cómo se está viviendo en Ecuador de manera, a un vistazo obviamente, esta situación? ¿Qué hizo el COVID-19 adentro de la comunicación en lo que es corporativo? Claro. A ver, hay que partir que el COVID-19 viene a convertirse en la peor crisis y no tan solo para las empresas, sino también para el gobierno, para las familias, para las organizaciones, para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque reúne todas las características para convertirse en esa amenaza latente de todos los actores claves del mundo entero. ¿Por qué? Porque fue tan inesperada, nadie la tenía prevista, ni siquiera los protocolos más avanzados a nivel interno y no podían justamente prever una situación como esta. El COVID-19 mata gente y mató por miles a distintos estratos sociales, digámoslo así. Aquí no mide clase social, no mide razas, no mide absolutamente nada. Entonces, esto llegó a alterar la vida, no tan solo de los gobiernos, a quienes obviamente les puso en evidencia ante, digamos, falencias que existían y que en su momento no se pudieron prever, como es el sistema de salud pública, como es el sistema de educación, como es el sistema incluso de la economía de las naciones, porque ya vemos países y potencias completamente grandes en los que ha salido a relucir el hecho de que un futbolista gane más que un médico, que un futbolista tenga condiciones mucho más privilegiadas que el mismo sistema de salud, incluso aún en países como Italia, como España, como Reino Unido, entre otros. Entonces, para recabar lo que justamente yo decía, que esta es una alteración que ha venido a afectar no tan solo a gobiernos, en el caso de las empresas creo que hay mucho por hacer y creo que esto también significa una gran enseñanza a poder mostrarse las empresas muy empáticas o muy preocupadas por sus públicos. Y justamente tú decías, hay mucha comunicación y en estos públicos es súper importante y súper relevante saber que nuestra comunicación no tan solo tiene que estar enfocada desde puertas afuera, sino más bien empezar, porque nuestro público más importante y al que debemos privilegiar en estos momentos es a nuestro público interno. Entonces, creo que la mayoría, por lo menos de empresas internacionales, saben cómo establecer comités de crisis y no para situaciones como esta, sino para distintas o diversas alteraciones que pueden darse en el ejercicio de sus funciones. Entonces, estos comités es súper importante recalcar que tiene que estar enfocado con los líderes o gerentes o representantes de las distintas áreas a las que ellos deban proteger. Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, el gerente debe conformar justamente un comité de crisis para saber cómo vamos a trasladar los mensajes de la compañía, para saber sincerarnos, porque eso es importantísimo, María Belén. O sea, aquí no es que nosotros estamos experimentando una crisis porque hayamos malversado fondos o porque un producto no haya salido de la calidad que hubiéramos querido, que no cumpla con todas las normas. No, esta es una crisis que vino de Relancina y nos golpeó a todos. Entonces, lo más importante es saber transparentar la información a nuestra gente, a nuestro equipo, saber en qué estado se encuentra justamente la compañía y con ello ganar el compromiso interno de esos colaboradores para saber los pasos a tomar, las acciones a seguir, porque yo no puedo conseguir ser un referente en el mercado si adentro con mi equipo siento que todo está desbaratado y que nadie sabe en qué situación estoy como compañía y hacia qué pasos quiero seguir dando esa continuidad. Entonces, una vez que nosotros nos aseguremos de que nuestro equipo esté informado, pero sobre todo este bien de salud, que es lo importante, él y su entorno, vamos a lograr un equilibrio interno. Y de ahí sí, entonces pensar y saber qué es lo que podemos hacer con el resto de nuestros stakeholders. Y el resto de nuestros stakeholders lo conforman justamente nuestros proveedores, nuestra cadena de valor y, por supuesto, nuestros clientes, que son los que mantienen la sostenibilidad de la compañía. Y claro, qué hacer con ellos hacia adelante, ese también ya es un camino y es un reto grandísimo. ¿Por qué? Porque ahora los consumidores no esperan que las compañías se dediquen a vender, sino que se dediquen a ser parte del problema, que se dediquen a saber cómo aportar a la sociedad, que se dediquen a saber cómo forman parte de esa solución y no del problema ante algo que ya de por sí se ha constituido en una situación caótica de las puertas de la casa para afuera. Y con esto que tú dices, incluso personas que están viviendo esa crisis dentro de casa, que están y que lamentamos muchísimo, por supuesto, y nos unimos a ustedes, a todos ustedes que lastimosamente tengan un conocido, un familiar, un amigo que esté pasando por esta situación o la hayan perdido. En el momento, y tú bien mencionas, hay compañías, especialmente las grandes, que tienen ya de por sí una metodología establecida para un manejo de crisis. Ahora, como también lo recalcas, esta es una crisis que nadie se la esperó. Entonces, en ningún planning había una pandemia, o sea, así de simple, una pandemia mundial que me afectaría a mi negocio, a mi cadena de valor, a todo, absolutamente a todo, porque nos afecta a todos los seres humanos. En nuestro entorno, entonces, sí, el tema de recursos humanos como primera situación, y que bien lo explicabas, atender cómo está cada uno de mis colaboradores. ¿Y qué pasa con el tema de los consumidores que también estabas mencionando? Están queriendo, como tú dices, ver que la marca o la empresa, digamos así, por productos, se vean como parte de la solución y no como, digamos, ajenos al problema, ¿no? Sin embargo, yo ahí te tengo una pregunta. ¿Qué hacer para las empresas que no tenían un comité, que no tenían un procedimiento realizado, que les ha tocado una respuesta, este, rapidísima, por no decir de menos, una respuesta que tenían que montarla de un día al otro? Hemos pasado ya varios meses del tema desde que inició a nivel mundial y las empresas veo aún que están como recién queriendo todavía adaptarse. ¿Cómo ves eso? Sí, como tú bien lo has dicho y justamente lo estábamos hablando, tal vez las multinacionales o empresas que tienen estructuras en el exterior y que operan aquí en el país saben cómo manejar de mejor forma situaciones adversas como ha representado el COVID-19. Claro que a muchas de ellas también les ha tocado experimentar y vivir una transformación en eso de poder saber cómo llegó a ser útil como compañía en estos momentos. Cuando llegó al país y cuando prácticamente se decidió una cuarentena en tiempos tal vez que nadie lo había previsto, quizás nos imaginábamos que llegaba, pero llegaba semanitas después y resulta que a todos nos alteró. Te puedo asegurar que absolutamente el 90% de las compañías se quedaron en un estado de, ¿y ahora qué hago? Y claro, el poder tomar esas iniciativas fue tan solo cuestión de horas. A los dos, a los tres días, en el mejor de los casos, supimos ya con nuestra orientación saber hacia qué camino nosotros íbamos a llegar. Hay muchas, a ver, si yo menciono lo positivo, también debo mencionarlo negativo, que es que hay muchas empresas y lamentablemente las locales, pese a recibir un asesoramiento por parte de la compañía, sienten mucho miedo, sienten mucho temor y creen que no es el momento preciso de salir a comunicar. Y ahí es cuando como agencia experta nosotros les decimos que este es el peor error que se puede cometer. Yo creo que este es el momento preciso para que las marcas creen una fidelización, no ahora, no ni siquiera para mañana, sino una fidelización a largo plazo por el compromiso que éstas pueden mostrar y por el afán no de vender, sino de aportar y ayudar. Hay que recordar aquí, María Belén, que las empresas son actores claves de una sociedad. Ya la ONU lo dijo en el 2017. Las empresas forman parte de esos principios de desarrollo sostenible que busca el mundo para poder conseguir que países tercermondistas logren salir de esos huecos en los que muchas de las veces se encuentran. Ya no es tarea tan solo del gobierno, ya no es tarea tan solo de las autoridades, es de esta responsabilidad, digámoslo así, de poder elevar a un país. El compromiso está compartido. Y mira, fíjate que uno de los elementos que me llamó la atención de uno de los informes que yo leía hace menos de 15 días, es que en una encuesta realizada justamente a los ecuatorianos, las empresas tenían mayor credibilidad que el mismo gobierno, que las mismas autoridades. Y eso es porque justamente las personas están esperanzadas y saben que ya una compañía no tiene la obligación, digamos, en términos figurativos, el término de tan solo vender, sino de saber cómo genera trabajo a través de su cadena de valor, cómo capacita a esa gente para poder formarlos como profesionales en este mundo del desarrollo, cómo en las empresas justamente se encuentra incluso la tarea de poder formar a líderes de compañías a través obviamente de estos programas de pasantías que ya muchas empresas incluyen, cómo a través de las compañías se empieza a dar una equidad de género y valor a la mujer. Entonces, el papel de las empresas ya no es tan solo el tema comercial, sino el tema de poder crecer en conjunto y poder ayudar y elevar a esos grupos que dependen justamente de las compañías. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero en este caso? Primero, hacer una radiografía interna de la empresa, saber qué producto tengo, saber hacia dónde tal vez poder transformar mi línea de producción. O sea, si soy una cadena o una fábrica de ropa, bueno, entonces voy a dejar por este momento de producir, no sé si es que sigo, me sería justamente una conexión débil, no sé, seguimos normal, perfecto. Entonces, si soy una cadena que fabrico ropa, entonces sea el momento de dejar de fabricar blusas, pantalones, porque sé que en este momento nadie me va a comportar produciendo estos overoles que son justamente de cuidado y que necesitan especialistas, que necesita gente que hoy por hoy no puede quedarse en casa, está en las calles y está trabajando. Yo creo que aquí también hay ejemplos dignos de imitar y de mencionar además. Yo siempre menciono el caso de Cervecería Nacional. La Cervecería Nacional dejó de producir cerveza, que ha sido su producto ícono desde hace más de un centenar de años y hoy por hoy está produciendo alcohol. Pero además de producir alcohol para proveer a hospitales, para proveer a sectores que son sensibles y que necesitan de este producto, se convirtió en un mecanismo de entrega o de abastecimiento de productos para las tiendas, que es uno de sus escorders principales. Entonces, ellos están haciendo su planta, que son megas plantas, han adaptado a convertirse en centros de abastecimiento para que las tiendas puedan obtener todo lo que las familias necesitan y que a su vez las tiendas puedan ofrecer la entrega de ese producto a domicilio, dándonos el mensaje de que no es necesario que salgas a un supermercado, no es necesario que salgas a un centro comercial. Si quieres abastecerse yo como tienda cercana, te llevo el producto a tu casa, pero tú protégete en el lugar que más seguro estás, en tu vivienda. Entonces, con esto, no tan solo estás aportando a un problema que es global, a un problema que es de contagio, sino que también estás apoyando a ese grupo que para ti es importante, un stakeholder, o sea, el más relevante quizás para este giro de negocio, dándole la oportunidad de que no pierda su negocio, dándole la oportunidad de que pueda continuar en estos momentos críticos, pero siendo apoyo incluso para autoridades del país, ofreciendo toda la logística, ofreciendo toda esa inmensa estructura, digamoslo así, de la compañía para poder ser una pieza activa en estos momentos. Cuando estamos hablando de transformar un poco el giro del negocio, pues y esto han sido respuestas que, bueno, una empresa como la que acabas de mencionar es importante, es grande, es fuerte, tiene la liquidez para hacerlo, ¿no? Eso también es súper importante, pero yo te decía dentro de los consejos que darías para las personas y los emprendedores que lastimosamente, por ejemplo, muchos se dedicaban o estaban abriendo lugares de comida o negocios nuevos, de muebles, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Algunos muy enfocados a la tecnología que creo que esos no se verán muy afectados, pero tal vez sí otros donde evidentemente la conglomeración de personas era su negocio, ¿no? Obviamente, mientras más visitantes mejor. Pero, ¿qué decirles a estas personas cómo actuaron o cómo podrían actuar ya en estos momentos, en que incluso algunas personas, y ya con esto de volver a las actividades paulatinamente, están tratando de pensar en un camino a seguir? ¿Qué les aconsejarías? Definitivamente el COVID-19 lo que ha hecho es justamente darnos la patadita a ese mundo digital al que nosotros creíamos y íbamos a llegar en algunos años. Estoy convencida que este es el momento de llegar hacia ese camino que sin duda todos tenemos, que emigrar. Yo hablaba de una radiografía como negocio, saber cómo nos mostramos, no tan solo en imagen, sino saber cuál es nuestra capacidad. El saber a nuestra competencia, el saber incluso identificar en qué áreas geológicas o geográficas vamos a desarrollar nuestro producto es importantísimo. Porque a partir de eso necesitamos subir nuestras marcas a una o muchas redes sociales donde podamos ofrecer nuestro producto, pero con un elemento diferenciador. Aquí hay algo importantísimo, es que para poder llegar a nuestros públicos debemos ser diferentes. ¿Qué es lo diferente que a nosotros nos caracteriza? Una vez que nosotros tenemos evaluado estos pasos, escoger la comunicación que queremos hacer. ¿Cuáles van a ser esas herramientas a través de las cuales vamos a comunicar? ¿Con qué tono quiero comunicar? ¿Cómo quiero mostrarme? Entonces aquí valga la aclaración o valga la conversación en torno a todo este diálogo. ¿Cómo quiero mostrarme? ¿Quiero mostrarme una empresa simpática? ¿O quiero mostrarme como esa empresa netamente comercial que quiere vender, vender, vender y sacar a gusto en estos momentos tan difíciles? Bueno, si quiero ser empática, entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué producto lo voy a hacer? ¿Con qué tono de comunicación lo voy a hacer? Y segundo, medir nuestra capacidad, ¿no? Porque muchas de las veces en estos emprendimientos o en estas incursiones que tenemos como compañía, cogemos y vendemos con popos y platillos porque puede que estamos tan emocionados y que el arte nos gustó y nos emocionó y se expandió hacia toda la ciudad, incluso a todo el país. Y luego nos enfrentamos a un problema de darnos contra la pared porque no tenemos la logística y no tenemos la estructura para poder cumplir con todos esos pedidos o con todos esos requerimientos que debemos tener cuando ya hayamos llegado a ese mundo digital. Entonces, otra de las recomendaciones que nosotros muchas de las veces hacemos es medir tu capacidad. ¿Hasta dónde puedes llegar? Porque, ojo, que el ofrecer demasiado y no hacerlo está generando un daño en tu compañía. Puede afectar a la reputación que ninguna empresa quiere en el sentido de generar malas experiencias, malos comentarios y malos servicios el momento ya de entrar en marcha, ¿no? Como compañía. Entonces, son distintos aspectos de relevancia que nosotros debemos tomar en cuenta y si es que te muestras colaborativo, empático, muy social, sin duda vas a ganar y vas a ganar mucho terreno. Hoy en día nosotros decimos que tenemos a nuestros clientes pre-COVID y nuestros clientes post-COVID. ¿Cómo nos concebían antes? ¿Cómo nos conciben ahora? Pero sobre todo, ¿cómo nos van a concebir después? Entonces, el saber que hay una empresa que me está, tal vez no dando un producto con bajo costo, o si yo tengo una empresa en la que lamentablemente no pudo darme un servicio que se adapte a esta situación, pero que sí, a través de sus redes sociales estuvo dándome consejos, estuvo dándome recomendaciones de cómo alimentarme correctamente con mi familia en estas épocas, de cómo yo puedo aprovechar mejor mis tiempos con mi familia, de cómo cuidar mi salud ahora que tal vez, entre comillas, tenemos más tiempo, sin duda va a quedar en la mente del consumidor. Y sin duda es un elemento que ayuda a persuadir el momento de escoger una compra. Entonces, son acciones que desde casa se pueden ir construyendo y se pueden ir favoreciendo a esa reputación ansiada que buscamos como empresas. Entonces, la mira es básicamente construir en este momento para... Construir y aportar. Exacto. Construir, bueno, me refería que mientras estás aportando, estás construyendo una lealtad que te va a beneficiar en un futuro, y bueno, beneficiarte igual ahora, porque los consumidores no te van a olvidar, y ese es uno de los puntos importantísimos. O sea, quien se queda callado, pues simplemente se olvida, ¿no? Entonces, quien no dice algo, pues nadie lo va a recordar. Al contrario, quien toma acción y se activa, con marketing activo, por supuesto, tiene, por supuesto, tendrá justamente en la mente del consumidor un posicionamiento mejor. Entonces, en ese camino, ¿tú crees que la reacción de las marcas ha sido lenta o ha sido ajustada? Como tuvieron una reacción rápida, porque para mí realmente es un punto de análisis, ¿no? Un punto de análisis que las compañías tendrán que hacer. Yo creo que, retomando el inicio de esta conversación, les costó aceptar una medida tan fuerte en el país, y fueron reaccionando en el camino. Algunas a pasos más agigantados, otras tal vez todavía no reaccionan, otras están en ese proceso, pero con nuestros clientes en MC hemos logrado que el 95% de nuestras compañías estén activas. Y claro, tal vez ese 5% que es bajísimo dependa de otras circunstancias, o tal vez sean otras estrategias las que estamos implementando. Yo creo que aquí mucho depende de cuál es el asesoramiento que tú recibes y de cuáles son las acciones en base al giro del negocio que tú tienes, de cómo mantener activo y latente en la mente del consumidor a esas compañías. Y bajo, obviamente, a las necesidades y perspectivas que los clientes necesitan en estos momentos. Vuelvo y repito, dejar de comunicar en estos momentos es uno de los peores errores. He visto y he escuchado algunas empresas que consideran que la primera fuente por la que pueden ahorrar es cortando el tema de comunicación. Creo que los valores que puede conseguir justamente la comunicación te suman más que una publicidad. La publicidad es, ojo, que no tengo nada contra la publicidad y ojo, que considero que es importantísima en todo momento, bien enfocada, por supuesto. Pero ese valor agregado que te da la comunicación de contenidos, la comunicación a través de líderes de opinión, la comunicación a través de un buen enfoque, es lo que te ayuda como empresa a sostenerte en el mercado. Porque te da esos valores intangibles que muchas de las empresas necesitan para poder subsistir en los tiempos. Entonces, solo hay que buscar el camino correcto para saber desde dónde se puede explotar la comunicación a públicos externos. A públicos internos también lo hemos hablado. Es indispensable que esto se mantenga al 100% todos los momentos. De hecho, el saber, el estado de salud de todos los colaboradores es importantísimo porque esto va a marcar la pauta de cómo está mi producción, de qué caminos vamos a tomar en adelante y a quién es psicológica, emocional y económicamente tengo que dar la mano. Porque si estamos hablando de ser una empresa social, qué mejor hacerlo con nuestros públicos internos y luego mirar hacia afuera. Entonces, hay un camino, hay un mercado súper amplio, hay estrategias infinitas que se pueden aplicar para cada una de las empresas y es por eso indispensable saber cuál es el giro del negocio, cuál es el enfoque que tiene como compañía, qué es lo que queremos y cómo queremos ser recordados en estos momentos. Lindo, con esas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi querida Mercedes. Mercedes Córdoba, ella es gerente general de MC Comunicaciones en Ecuador y, por supuesto, les esperamos para una próxima edición. Encantada de estar con ustedes. Cuídense y quédense en casa todos los que puedan, por favor. Con esto, nos encontramos en una próxima. Marketing Activo Marketing Activo Marketing Activo